Todas las personas tenemos un papel en garantizar alimentos sanos e inocuos. Cultivar, elaborar, transportar, almacenar, distribuir, comercializar, preparar, consumir. Hacerlo requiere normativas que contribuyan a la salud y a la seguridad alimentaria. Comité Nacional del Códex Alimentarios, 60 años trabajando en la elaboración de normas para la gestión de la calidad y la inocuidad de los alimentos.